Buenos días a todos, muchas gracias por venir, bienvenidos a aquellos que han llegado a nuestra provincia de otros lugares del país y a los de nuestra provincia que han venido a distintas localidades a compartir estas experiencias y buenas prácticas que estamos llevando adelante entre todos. Si bien la presentación es un poco larga, yo voy a ir nada más que a lo conceptual y el objetivo es dejarle toda la información, pero voy a ir a lo conceptual, nada más para hacerlo rápido, porque voy a hacer una introducción del modelo de integrabilidad de la provincia de Neuquén. ¿Cómo pasa esto? ¿El de abajo? Ahí está. No. Ahí está. En la provincia de Neuquén tenemos objetivos estratégicos que tienen que ver con el uso de las tecnologías, la implementación de las bases del gobierno electrónico que nos permitan hacer un gobierno como el Estado y de ahí ser plataforma para el gobierno abierto. Hoy se habla de los gobiernos inteligentes y hoy seguimos cambiando las nombres de las cosas, pero en el mundo son los mismos. Hacer un buen uso de las tecnologías en beneficio de los ciudadanos. Dentro de estos planes, el objetivo también es la conectividad total de todos los organismos públicos y de todas las comunidades. Sin conectividad no podemos pretender que los ciudadanos puedan acceder a nuestros servicios tecnológicos. Y un tema muy importante a resolver es la inclusión. No solo la inclusión social para llevar equidad e igualdad a todos los ciudadanos de la provincia, sino la inclusión geográfica. Hay muchas veces que hay quien puede pagar los servicios, pero no tiene disponibilidad de los servicios. O sea, estratégicamente nos ocupamos de todos los aspectos del desarrollo de las tecnologías. El objetivo es maximizar el aprovechamiento de las tecnologías, teniendo claro que la tecnología es un medio, no es un financierismo. La tecnología no resuelve los problemas que nosotros no sabemos cómo resolverlos. No es un elemento que nos puede reemplazar en nuestra gestión y toma de decisiones. Poder entregar, como se decía hoy en la apertura, datos correctos y adecuados en momento oportuno a quienes gestionan y toman decisiones. En Neuquén hay una ley desde el 2012 que obliga a los tres poderes del Estado a que si tiene en alguna base de datos un dato del ciudadano, otro organismo no se lo puede volver a pedir. Que el ciudadano no sea carente del Estado llevando papelitos entre organismos públicos cuando los datos están en su sistema. Esto nos obliga a compartir, a romper lo que nosotros denominamos la silopatía que se genera entre organismos que muchas veces no comparten los datos de información que contienen sus sistemas. Simplificar los procesos de la organización creando valor público. El valor público es el valor percibido por el ciudadano frente a los servicios que le da el Estado. Si tenemos ciudadanos satisfechos que desde principios somos nosotros y tenemos que romper con el doble estándar de comportarnos de una manera cuando somos funcionarios o agentes públicos y de otra manera cuando vamos a gestionar nuestras propias necesidades como personas o como ciudadanos. A ver, por qué no va pasando a alguien que le voy pidiendo porque esto nos va a aparecer en un lado. Así es. Debemos liberar datos y servicios que permitan a otros utilizar esos datos y servicios, no reinventar la rueda permanentemente, que es un hecho que ocurre en muchas administraciones públicas y nosotros no somos la excepción y estamos tratando de cambiar esa cultura para mejorar y dar siempre mejores servicios. La provincia de Neuquén tiene un largo camino recorrido con el tema del uso de las tecnologías. Desde el año 1991 tenemos una política informática que tuvimos la virtud de hacerla aceite a la tecnología. Conceptualizamos su uso y esto nos ha permitido el desarrollo de todo este camino porque esos conceptos que definimos hace más de 20 años siguen vigentes hasta el día de hoy. En el 2003 desarrollamos un plan maestro de gobierno electrónico alineado con esa política informática. Yo como Secretario de Gestión Pública dentro de mis facultades saqué directivas de integrabilidad de sistemas que junto a esta ley que le decía antes de desburocratización nos permitió generar con IRAN un referencial. Trabajamos más de un año con IRAN para demostrar que este modelo funcionando y que era medible. O sea, nosotros necesitamos dentro de cualquier modelo medir si estamos haciendo lo que decimos que vamos a hacer. Así como medimos con las ISO 9000 calidad para certificar que estamos haciendo calidad, debemos medir si estamos haciendo lo que decimos que vamos a hacer y para nosotros es referencial IRAN número 14 del año 2014. Y hablamos de urbanismo digital. ¿Por qué? Porque decimos que el territorio digital hay que conquistarlo. No, 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 no. existen eso lo que tenemos como otros pensaban o se confundieron alguna vez que dije esto, a la Internet por donde reglas al Internet. Internet es una autopista que nos permite transportar datos e información sino para convivencia dentro de Internet. Hoy tenemos favelas digitales donde no compartimos, cada uno hace lo que quiere. necesitamos tener, así como vivimos en el urbanismo físico, mínimas reglas de convivencia que nos permitan compartir esa urbanidad, en este caso en el territorio digital. Esa es la pirámide de necesidades que nosotros planteamos para resolver el camino de este modelo. La conectividad es básica. Sin conectividad no podemos comunicarnos entre los organismos públicos ni podemos comunicarnos con los ciudadanos. Trabajar sobre los datos, trabajar sobre los procesos de la organización que para los ciudadanos tienen que ser transversales a toda la organización del Estado, no compartimentado por ministerios u organismos. Y liberar servicios que permitan hacer partible la capa azul que es el gobierno abierto. Nosotros hemos visto muchos portales muy lindos de gobierno abierto pero si uno va al back office, a lo que está atrás de eso, son funcionarios corriendo entre oficinas juntando datos de dudosa calidad y puestos en una base de datos muy lindos en la web pero que no sé si sirven para algo. Los datos tienen que ser tomados de los sistemas de gestión porque es de quienes lo administran y tenemos la certeza que esos datos son correctos. Para trabajar sobre este modelo, trabajamos sobre estas tres culturas. La cultura del compartir datos, romper con esa sinopatía, la de crear procesos horizontales e innovar y de liberar servicios para que otros puedan desplegar más y mejores servicios. Y esto lo estamos haciendo con acuerdos que llamamos de integrabilidad entre organismos de la provincia con organismos nacionales, tenemos con ANSEE, con el Registro Nacional de Reincidencia por dar algunos ejemplos, con organismos municipales y también con entidades privadas como colegios, el Colegio de Ardimensores de la provincia de Ejec por su relación con el tratamiento provincial, también tiene firmados acuerdos de integrabilidad. Y ahí están las leyes, que no las voy a comentar, que dan sustento a todo esto y ahí figura como proyecto el expediente electrónico, pero anoche fue sancionado ya como ley en la ley 3002 de la provincia de Neuquén, que nos va a permitir avanzar en este cambio cultural. Porque las tecnologías las tenemos disponibles. Lo que tenemos que cambiar somos los funcionarios y los agentes públicos, la forma de hacer las cosas para incorporar lo que la tecnología nos permite resolver. Hoy generamos documentos y elementos vía digital, pero terminamos sacándolo otra vez de la impresora. Dejemos de hacer eso y pasémoslo al territorio digital y generemos el expediente digital. Eso que hacemos con el Word o con el Excel y que lo convertimos en un papel, dejemos de hacerlo un papel, pasémoslo a un archivo digital y pongámoslo adentro del expediente digital. No necesitamos mucho para avanzar en esto, salvo cambiar la cultura de la organización que la hacemos los hombres y las mujeres que pertenecemos a una organización. Adelante. Además de principios, valores, planes, necesidades, necesitamos las reglas mínimas de convivencia que son estándares abiertos y comprobables que podamos trabajar en este paralelo. Adelante. Y esto lo hemos logrado con el referencial INAH. Cualquiera que desarrolle un sistema en la provincia, en la urgencia interna o externa, al Estado debe certificar el referencial. Adelante. Si no hay reglas de convivencia, cada uno hace lo que le parece, generando superposición de funciones y reiterando cosas, respetando, como decía anteriormente, la rueda. A eso lo llamamos sistema hondo. Debemos terminar con esa cultura de volver a hacer lo mismo siempre. La reutilización del software público es muy baja porque no se atiende la diversidad local. O sea, necesitamos sistemas integrados que nos permitan atender esa diversidad. Adelante. Los datos pueden ser de mala calidad al estar dispersos y a nosotros necesitar datos que otro administra para tomar nuestras decisiones. Adelante. La ventanilla única es única para cada organismo del Estado. No es única para el Estado. Entonces, este concepto debemos revertirlo. Adelante. La guía de trámite nos pide que llevemos papeles. O sea, hacemos una guía de trámite web, decimos que estamos usando la tecnología, pero después le decimos al ciudadano, lleve el papel hasta la oficina. Entonces, no estamos haciendo un buen uso de la tecnología. Adelante. El Estado se vuelve vulnerable con esto. Arrío revuelto, ganancia del pescador. Hay muchos que pretenden, y más los que hacen negocios con el Estado, con los sistemas informáticos, que sigamos el mismo río revuelto. Nosotros le decimos a las empresas que vienen a Neuquén, nosotros tenemos un modelo, insértense en este modelo. No sabemos si es el mejor o no, pero insértense en este modelo. No vengan a vendernos soluciones. Vean cómo se insertan en lo que nosotros hemos planificado. Adelante. Entonces, partiendo de esas necesidades, de esas siete capas de necesidades, ¿cómo estamos encontrando las soluciones? Trabajando sobre el eje cultural de la organización, y el eje tecnológico. Y ahí hay una frase de Henry Ford que dice, unirse es un principio, mantenerse juntos en progreso, trabajar juntos en éxito, que era lo que decían hoy en la apertura del evento. La verdad es que... Acordar y respetar bien y demás reglas de convivencia, que nos permitan trabajar en paralelo, pero converger, todo junto. Que eviten que unos bloqueen a otros con la tecnología. Exigir a cada uno hacer lo que le corresponde. Y acá debemos trabajar en conjunto y identificar digitalmente al ciudadano. En las reuniones del Consejo Federal de la Policía Pública, donde yo soy representante de la provincia de Neuquén, le pedimos al Ministro de Modernización Nacional que la fuente auténtica más importante para nosotros, que es el registro nacional de las personas, tiene que estar habilitada con los buenos servicios necesarios para identificar a la gente. Nosotros podemos hacerlo a través de nuestros registros civiles de la provincia de Neuquén, por lo que circulan ciudadanos de todo el país. Necesitamos tener la información de la Argentina disponible de esta forma. Identificar las aplicaciones y los sistemas y proveer datos de fuentes auténticas, que las fuentes auténticas sean primarias. Hoy nosotros validamos datos con los ciudadanos, tanto nosotros como algunos municipios de Neuquén, con la base de datos de ANSEE, porque es la mayor base de datos de personas que hoy está disponible con web service. Pero es una base de datos, una fuente auténtica simultánea, no es la primaria. La primaria tendría que ser el registro nacional de las personas. Adelante. Calidad de servicio no es sinónimo de tecnología. La tecnología se tiene que alinear con las necesidades. Tengo muchos ejemplos para dar, pero en virtud a que el tiempo es poco, no los voy a dar. Pero no nos ilusionemos con aquellos funcionarios que dicen quiero apretar un botón y resolver lo que yo no sé resolver. La tecnología no nos reemplaza. Adelante. Este es el modelo que les explicaba Naciel. Se habla del gobierno abierto, pero lo que necesitamos es tener un gobierno conectado que es compartir datos, crear procesos y liberar servicios, que es el gap que tenemos entre la Internet y el gobierno abierto. Adelante. Si nosotros podemos compartir datos en línea, podemos simplificar y eliminar procesos. Si podemos simplificar y eliminar procesos, podemos potenciar y soportar múltiples servicios. Y esto genera sustentabilidad al gobierno abierto y le genera valor público al ciudadano. Esta es la cadena causal que apancara el modelo de la provincia de Naciel. ¿Y cómo resolvimos este tema de la asilopatía? Con comunidades de práctica. En una ley de ministerio había una unidad de gobierno electrónico creado dentro de mi secretaría. Yo me resistía a conformarla, porque muchas veces cuando se le pone el nombre de lo que hay que hacer a un organismo, todos piensan que ese tiene que ser gobierno electrónico. En Neuquén, gobierno electrónico, tenemos que hacer los 55.000 funcionarios y empleados públicos. Entonces, ¿qué hicimos? Generamos por cada una de estas capas de necesidad una comunidad de práctica. Pedimos a cada organismo representantes en estas comunidades que conocieran de su organización. No necesariamente que fueran tecnólogos, sino que conocieran el negocio de su organización, qué es lo que se hace y cómo se lleva adelante. A ver, a ver. Estas tres comunidades tienen otras comunidades de satélite que ayudan a construir las soluciones y que tienen que ver con la despapelización, como la firma digital, en la cual somos autoridad de registro. Temas legales, porque a veces hay que acomodar normas para adecuar determinados procesos administrativos. O el tema de los kits para lo que es la referenciación geospacial de los datos o el internet de las cosas para resolver determinadas cuestiones y avanzar en la solución. Adelante. Nosotros, este es nuestro modelo. No lo inventamos nosotros. Copiamos una buena práctica. Este es el modelo que tiene Estonia. Para nosotros es el modelo referente, el mejor modelo de gobierno electrónico que hay en el mundo. Para vosotros puede ser otro. Pero nosotros nos quedamos con el modelo de Estonia. Adelante. ¿Qué hizo Estonia? Estas eran las relaciones binaterales que había entre organismos y ministerios de su estado. Entonces, era imposible descontrolarlo, seguirlo, auditarlo y compartir. El modelo binateral, que se denomina de interoperabilidad, no soluciona los problemas. Si no tenemos multilateralidad, si no podemos trabajar en conjunto todo. Disculpen. Adelante. Este es el modelo que resolvió Estonia. O sea, el X-Row es un canal de transmisión seguro para unir toda esa fuente auténtica y compartir. Adelante. Este es el modelo de esilopatía. Adelante. Y este es el modelo de integrabilidad, donde cada uno va a buscar sus datos a las fuentes auténticas. Adelante. Están acumulando. Pasa todo derecho. Porque lo más importante... No, para atrás, para atrás. A ver... ¿Qué tenemos que construir con esto? Un modelo equilibrado de poder, evitando la concentración con la tecnología, donde nadie se empodela del sistema. Adelante. En cuanto al aire, eso para nosotros es un concepto. No es una infraestructura solamente. Es un concepto. Es una política de datos que, si no existe, no vamos a poder constituir la idea. Y son esas alianzas de acuerdo que tiene que haber para poder compartir datos georreferenciados, así como compartimos los datos alfanuméricos para la gestión. Hoy tenemos 16 servidores provinciales y tenemos 445 capas disponibles en los servidores para ser compartidas por aquellos que necesitan usar esa información. Vamos. La infraestructura que soporta esto... Adelante. Tenemos tres datacenters con un anillo de alta disponibilidad y capacidad que está enlazado por una red de fibra óptica de 2 por 10 gigabit que nos permite soportar esta diversidad de necesidades que tenemos. Alocamos allí todos los sistemas troncales de la administración pública. Hacemos hosting, hosting, backup, contingencia. Tenemos contingencia local. Adelante. Y hemos tenido que desarrollar nuestras propias redes de microondas por las que los prestadores de servicios no nos daban la conectividad adecuada, que era la base de esas pirámides de necesidades. Tenemos más de 2.000 kilómetros de Radio Nace, 68 localidades conectadas, más de 19 puntos de conexión adelante. Y tenemos un teleporte satelital propio. Somos la única provincia argentina que tiene el segmento terrestre satelital propio con el despliegue de visas en parajes de escuelas rurales que nos permiten llegar con todos los sistemas. Adelante. Hemos desarrollado el primer NAP regional del país en el 2010 con CABASE que nos permitió bajar el costo de conectividad brutalmente. Hoy pagamos el mega de Internet internacional cerca de los 20 dólares y el nacional menos de 20 dólares. Y el intercambio de datos entre los socios del DAP es gratuito. Esto permitió dar mejores servicios a los ISP con el mismo costo del abono que paga el usuario. Adelante. Ahí están los tráficos. Tenemos con ASAP el despliegue tanto de la fibra óptica federal como el provincial a través de Neutic, más de 1.200 kilómetros de la refejo que tienen que ser iluminadas, están listas para ser iluminadas y nos va a permitir generar mejor conectividad más la red provincial. Adelante. Y hemos avanzado en aspectos del gobierno abierto que tiene que ver, adelante, con la participación, la transparencia y la colaboración. En transparencia tenemos abiertos datos, tenemos portales de datos abiertos, nosotros portales en el sitio de integrabilidad van a encontrar toda la información, adelante. En participación somos la única provincia que el diálogo político ha generado un portal, o sea, que los partidos políticos y los ciudadanos se puedan requisitar para avanzar en este diálogo, adelante. Y en colaboración hemos desarrollado muchísimas acciones que tienen que ver con eso, adelante. Y como mensaje final, el nuevo gobierno solo es posible, si es simple, como decían hoy, la mitigación, más estrategias eficaces, más políticas explícitas, no implícitas, las políticas hay que explicitarlas, adelante, gestión por objetivos de resultados, y por último, rendir cuenta de lo que ha hecho. Gracias a todos, disculpen.